Hola, bienvenidos al sorteo 6155, estamos en Cafeterito Día y para hoy jueves 4 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Muy pronto es facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando. Muy atentos al resultado de Cafeterito Día, aquí les anuncio cuál es el número ganador que corresponde al 4742, el resultado lo verificamos juntos, 4742 4742, número ganador delegado, esto es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos hoy el saludo a los apostadores en Pensilvania, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.